La gente aprende del fracaso, tú no puedes aprender de algo que está mal, aprende de lo que está bien, aprendo de mis éxitos, tú aprendes de tus éxitos. Ese mal también es una cosa que se transmitió monárquicamente de generación en generación para que el mundo sea infeliz. De hecho, no aprendemos de los fracasos, vivimos de los éxitos. La gente que aprende de un fracaso, lo único que hace Dios todos los días es que tú seas mejor. Y si tú le demuestras que eres mejor, cada vez que fracasas, que aprendes de tus fracasos, toda la vida te va a mandar fracasos. Pero si tú aprendes del éxito, toda la vida te manda éxitos. Fíjate, y me emociona lo que estás diciendo porque siempre he escuchado lo contrario y yo pienso igualito sobre el fracaso. La gente dice, yo aprendo de los fracasos, me da risa. Yo sé que es difícil algunas veces entablar una plática conmigo por la manera de pensar, pero eso es una diferencia. La gente aprende del fracaso. Tú no puedes aprender de algo que está mal. Aprende de lo que está bien. Aprendo de mis éxitos. Tú aprendes de tus éxitos. Ese mal también es una cosa que se transmitió monárquicamente de generación en generación para que el mundo sea infeliz. Es como si hace mucho tiempo alguien se ensañó y se propuso enseñar cosas negativas. Dinero es malo. No puedes querer mucho a alguien porque te va a traicionar. No puedes tener tanta confianza. Aprende de tus fracasos. No, aprende de tus éxitos. Hice bien esto. Lo voy a... O sea, puedo repetirlo, puedo ser mejor, puedo tal. Entonces ahí viene. Qué interesante porque ojalá y esta parte la escuche mucha gente. Como yo pienso, con una persona que pueda mejorar, con eso es más que suficiente. No, 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 no Gracias por ver el video